En su verde y la luz, en color y los mañacos, con la sensación de la vida Y en ellos también recomiendan que nuestros frutos me pasanarán Y sin parar, su paso va a sonar no sin cesar Con nuestra precepción y cómo no, no tiene la alegría el corazón Nosotras de los pasacatos siempre hay, con más de satisfacer Es el escenario donde más caracos, con la sensación de la vida Se escucha fuerte el redone del tambor Los huella y nos van pasando en formación Y nuestros frutos van llenando de color En el fruto vamos a recibir En el fruto más caracos, con la sensación de la vida Nosotras de luz, delightful, danza de bello que tiene más Y en un grato que trae lo mejor, y les traje un bucío Con el alejón nos van a bien y nos vamos a 담bar el sonar Nunca las olvidarás, nunca las olvidarás, en el circo y nunca las, las sorpresas que van a pretenecer, nunca las olvidarás. Ahora sí, en esta pista estamos todos ya, se van a divertir, con lo que vamos a entregar, por eso ahora sí, los grandes sueños se realizarán, el circo ya llegó. Vengan a apoyar, vengan a apoyar.